Y de los altos cumbieros para el más caretón, con ustedes, Leo Luca. Los pibes me ofrecieron vino y coca y yo no quise tomar, me dijeron no te pongas la gorra, dale, vení para acá. Caretón venía a tomar, caretón, 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 caretón. Los pibes me ofrecieron joda y pastor y yo no quise fumar, tampoco se te irá la fiesta, en casa me voy a quedar. Caretón venía a tomar, en casa me voy a quedar, caretón vamos a fumar, en casa me voy a quedar, caretón, dale, vamos a tomar. ¿En casa de quién? Te dije, eh, eh, saltando, eh, eh, saltando. Si no tomo vino, si no tomo coca, me dicen caretón, si no fumo falso, ni voy a la joda, me dicen caretón. ¿Usted me dice? Yo tomo vino, yo tomo coca y quedo duro como una roca, yo fumo falso y voy a la joda y tu mujer me tira la goma. Más vale que vengas, caretón, 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 caretón. Los pibes me ofrecieron vino y coca y yo no quise tomar, me dijeron no te pongas la gorra, dale, vení para acá. Caretón venía para acá, caretón, 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 caretón. Los pibes me ofrecieron joda y paso y yo no quise fumar, tampoco hacerte ir a la fiesta, en casa me voy a quedar. Caretón venía a tomar, en casa me voy a quedar, caretón venía a tomar, en casa me voy a quedar. Caretón venía a tomar, en casa me quedo, te dije, eh, eh, saltando, eh, eh, saltando. Si no tomo vino, si no tomo coca, me dicen caretón, si no fumo paso y voy a la joda, me dicen caretón. Y te dicen, shhh, 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 shhh. Yo tomo vino, yo tomo coca y quedo duro como una roca, yo fumo paso y voy a la joda y tu mujer me tira la gota. Más vale que vengas, careto, ay, total y careto.